... Lo adelantamos en los títulos y la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que marca 24 ciudades del país que se convertirán en capitales alternas. Allí se realizarán reuniones con parte del Gabinete Nacional, local y organizaciones de la sociedad civil. Tino Gasta fue elegida como una de ellos y puntualmente el Intendente Sebastián Noblega habló respecto de esta gran posibilidad, así la calificó a esta iniciativa, para Tino Gasta y para Catamarca. Bueno, la verdad que para nosotros es una gran noticia, fundamentalmente por la decisión del presidente Alberto Fernández de pensar un país federal. Yo recuerdo que el año pasado justo estábamos en inauguración de obras acá con la ex gobernadora Lucía Corpazzi y propuso que Tino Gasta sea una de las capitales alternas del país, en este caso la capital alterna de Catamarca, fundamentalmente por nuestra potencialidad turística, productiva, por nuestro vínculo por el paso de San Francisco con Chile. Creo que Tino Gasta tiene una gran potencialidad, no solo para nuestro departamento, sino también para la provincia. Lo hablamos mucho también con el gobernador Raúl Jalil, de los proyectos importantes para la comunidad y para la provincia. La provincia de Catamarca ha avanzado con proyectos significativos en la nación, como el corredor bioceánico ferroviario, como el Puerto Seco, la zona franca. Creo que son cuestiones importantísimas que se pueden lograr para nuestra comunidad y esta es una oportunidad histórica para Tino Gasta y también una alegría enorme para la provincia de Catamarca y que tengamos un presidente que con su gabinete se instale en el interior del interior y que pensemos en el desarrollo de las economías regionales. Eso es fundamental, es una oportunidad para todas las ciudades más chicas del interior de poder desarrollarse, de poder presentar aquellos proyectos que sean importantes para la comunidad. Nosotros tenemos un gran sueño como es la universidad también para Tino Gasta. Bueno, creo que es una oportunidad para poder cumplir los sueños y anhelos que postrelados por muchos años de los vecinos, sueños importantes, que necesitan precisamente la viabilidad de un gobierno nacional. Así que creo que es una oportunidad única para la provincia, si bien hay que ser pacientes porque hoy estamos en una situación compleja con el coronavirus que ha avanzado en todo el país, que seguramente el proyecto se desarrollará en su plenitud el año que viene. Hay que ser pacientes, pero bueno, hay que ir trabajando y por supuesto preparándonos y una alegría enorme que Tino Gasta ya sea la capital alterna del país por una ley nacional aprobada ya por ambas cámaras, o sea que ya es ley. Así que bueno, una satisfacción enorme y un gran compromiso también para toda nuestra comunidad porque no solo los actores, digamos, institucionales, sino también la sociedad civil que va a poder participar en las reuniones, los foros de trabajo también para futuros proyectos para nuestra comunidad.